Lo que estaba en juego y en riesgo era el derecho a manifestarse en las comunidades indígenas en rutas nacionales. La Justicia Federal de Jujuy se negó a intervenir y por eso la Cámara de Casación le ordenó ayer que intervenga. Es decir, que se generen las condiciones para prevenir violencia sobre los manifestantes. Esto es tanto para fuerzas federales como para provinciales. Exacto, esto es tanto para fuerzas federales como para provinciales con relación a operativos que sucedan en rutas nacionales. Recordemos que hay varias rutas donde las comunidades indígenas se están manifestando, están reclamando por sus derechos. Entonces la decisión es importante porque ordena la generación de un mecanismo de prevención para que no haya lesionados, no haya detenciones por el hecho de manifestarse. ¿Cómo están viendo desde el CELS el tema de los allanamientos? Bueno, estamos muy preocupados. En el día de ayer se hizo un allanamiento sobre la referente social Milagro Sala. Pero durante las últimas semanas y media tuvimos conocimientos de distintos allanamientos. Referentes sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos o referentes sindicales, también comuneros indígenas. Nos parece sumamente preocupante porque esos allanamientos se hacen sin razón. Entonces nos preocupa que la motivación para llevar adelante los allanamientos es la pertenencia a una organización social, el activismo social de ciertos dirigentes, lo que habilita y justifica allanamientos. Eso está prohibido. Más allá de eso, también impacta en la vida privada de cada uno de ellos. Son las posibilidades de desarrollar una expresión a partir del temor o las consecuencias que esto genera en otras organizaciones. ¿No? Son las posibilidades de desarrollar una expresión.